Corrientes, el gobernador prepara su viaje a Israel junto con el rector de la UNE, Omar La Rosa. El gobernador Gustavo Valdés será acompañado por el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, Omar La Rosa, en su misión comercial a Israel. Allí se interiorizará sobre el sistema de riego mediante el cual el país de Oriente Medio lidia con la escasez hídrica. El mandatario provincial inicia la semana con audiencias y reuniones en la antesala de su viaje a Israel. Líder mundial en la creación de un generador atmosférico de agua potable, máquina que crea agua a partir del aire. De acuerdo con fuentes de Casa de Gobierno, como parte de la comitiva que acompañará a Valdés, viajarán el rector de la UNE, Omar La Rosa, y el actual secretario general de Relaciones Interinstitucionales de la UNE, Sebastián Eslovaien, quien se desempeñó como ministro de Turismo hasta finales de junio del 2022. Los funcionarios partirán esta semana y volverán el 27. Años atrás, Corrientes se había interiorizado el sistema de riego por goteo que aplica el país hebreo para su producción agrícola. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Ya. ¡Suscríbete al canal!